Por el centro del campo, gran parada allí del campo Corto Piñero, para hacer el primer out. Será 3 y 1 porque aquí viene la primera carrera del juego con este boleto de Rodríguez. Metido en un problema aquí el Pana Pereira, siguen las bases llenas y viene el hombre que las da con tres bases, Ricardo Genoves. Duro el batazo, se la lleva Vicuña, 1, 2, 3, se va el segundo del Caracas, pierde ante Caribe 1 a 0. Duro el batazo, se la lleva Vicuña, 1, 2, 3, se va el segundo del Caracas, pierde ante Caribe 1 a 0. Por el centro del campo, el imponchable, este imparable, viene desde la segunda base, Newman, la segunda para Caribe, después de dos out. Una línea entre el Eficenter, aquí da duro por la izquierda, otro hit para Caribe y otra carrera, rapidito Balbino. Bueno, Pereira se está cayendo, después de dominar a los dos primeros bateadores, par de boletos, par de hit. Machuconcito hacia la izquierda, ya está Noriega retirando a Rodríguez. Dos. Línea entre el Eficenter, más hacia el Jardín Izquierdo, se llevó en claro la Tortuga, viene anotando Osvaldo Barcia. En cuanto a errores. Niver Picheo batea alto, profundo por la parte izquierda, la bola se va, se va, se va, se va, se va, se va. ¡Bum! Pura candela, señores, Antonio Piñero, voló la cerca por el Let's Field y vienen dos para Caribe, que ahora gana 5 a 1. Grande el batazo por la parte izquierda, esta bola se va, se va, se va, se va, se va. Pura candela, pura candela, señores, Sardinha, voló la cerca por el Let's Field. Después de dos sábados vienen dos más para los Caribe de Anzuátegui. Una fiesta de batazos es lo que se ha aprendido en Puerto La Cruz. Siete a una. A Castro, Pereda y Arcia. Grande el batazo por la parte derecha, la bola se va, se va, se va, se va. ¡Pura candela, señores! Harold Castro voló la cerca por el Raifel. Ayer dio uno y aquí está el segundo y la segunda carrera del Caracas. El swing exactamente igual al... Hacia la banda derecha buscando la pared, la bola de un bote. Sin problemas viene Vicuña anotando desde la tercera base la octava de Caribe. Muy bien, Ricardo Genoves. Grande el batazo, se va, se va, se va, se va. ¡Pura candela, señores! El de Anaco. El grande liga, Orlando Arcia voló la cerca por el desfile y después de dos sábados. Aquí hay dos más para el Caracas. Esto está ocho por cuatro. Abuca Corredor, el inicialista. Está perdido Corredor. Finalmente puede enmendarse y hacer el último a Oseco. Sobre todo, se busca con buena compañía. Hay uno en segunda y el otro en primera. Cinco, cuatro, cuatro, tres. Patea grande hasta la parte izquierda. La bola se va, se va, se va, se va. ¡Pura candela, señores! Duro el batazo. Gran parada de Romero. ¡Qué manera de cerrar este irin ocho! Bueno, lo ponchó y se terminó el octavo. Un, dos, tres para el equipo de Caribe que gana nueve a cuatro. Patazo grande por el centerfield contra la pared. Allá anda Rodríguez en busca de la bola. Noriega se está trayendo también a Tobar. Patazo grande por la parte derecha. La bola se va, se va, se va, se va. ¡Pura candela, señores! Alder en corredor voló la cerca por el right field. Y en el noveno inning esto se pone nueve a ocho. Segunda. Patea hacia la banda derecha. Zócar está esperando. Y se terminó el partido. ¡Pura! Ha ganado el equipo de Caribe de Anzuategui nueve a ocho. Cerrado juego.